No busques afuera lo que no tienes adentro. No puedes pedir amor si no lo diste. No puedes pedir justicia si no fuiste justo. No puedes buscar paz afuera si no la tienes adentro. Pero no hay apuro. Tienes a la eternidad delante. Además, el trayecto suele ser más emocionante que la llegada. Si es que se puede llegar a alguna parte, entonces lo sensato es recomenzar a Canistán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!